Mateo y Andrea presentan Contigo no bicho Contigo no bicho El servicio antiplastas de Megastar FM ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Siempre que no le entro a alguien que me mola porque soy a veces un poco cortado Luego me arrepiento Y es que es mejor arrepentirse de lo que se hace Que de lo que nunca se hizo, ¿verdad? Por supuesto, por eso asistimos otros lobichos Y por eso siempre digo que hay que lanzarse siempre que te mole a alguien Aunque te dé calabazas O peor, que te dé el teléfono de Contigo no bicho El 672-682-982 Pues sí, porque yo tengo una cosa El no ya lo tienes Pero vamos a buscar el sí, ¿no? Solo se vive una vez Y oye, luego los bichos Todos los tíos llevamos un bicho dentro Y no pasa absolutamente nada Tenemos el contestador petado de mensajes de bichos Que demuestran esto que acabo de soltar yo por la boca Súper interesante Y sabes que también hay bichos que son famosos Y que nos llaman al buzón Y que les dan calabazas A ver, a ver Bueno, 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 bueno Sinvergüenza Te he llamado Several Time Eres una sinvergüenza Oye, oye Que no soy Mariña Que soy Pablo en la noche En el Alibaba Ay, que es que hasta Mariña Nos llama ya el teléfono contigo no bicho Quiero conocer a Pablo de Alibaba Debe ser un cachondo, ¿eh? Debe ser de fiesta con él Tenemos también un montón de fotos De notas de audio De todo Bueno, tenemos de todo En el teléfono contigo no bicho Y también un montón de whatsapps Geniales, mira como este Que dice Pili Soy Juan, el de la verbena ¿Has llegado ya a casa? Atención a la pregunta Porque tiene miga, ¿eh? Dice ¿Quieres que te llame Y te diga un par de cositas picantonas Para que tengas unos dulces sueños Muy traviesos? Espero tu respuesta Que yo aún no me duermo Lo mejor es que el chaval Todavía guarda esperanzas Dice lo mismo Y esta noche cae la chavala Dice No duermo Normal Está ahí picantón Como para dormir Oye, y tenemos también Notas de audio En el teléfono De contigo no bicho Con voces Pero de lo más sensuales Escucha sobre todo El principio De este mensaje Nena, solo escucha Yo solo quiero Darte un beso Y regalarte Mis mañanas Cantar para calmar Tus miedos Quiero No me falta Nada Como es esa voz De seductora Al principio, nena Oye, pero Ha tenido una buena idea Porque cantar no funciona Pero oye, poner un temazo Siempre va bien Hombre, claro Te pinchas a Prince Roy Y las conquistas a todas 672-682-982 Contigo no bicho El teléfono de Megastar